¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios! ¡Hola! 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 ¡Oh! 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 No te sospechas, que tan amada No te sospecha de siempre, me la puedo olvidar Sin actuar en el medio, y al final sin la felicidad ¡Al final de la ropa! Desde que me fuiste hasta la mar Perder lo triste de la luna Perder lo triste de esta mar Perder lo triste de la luna ¡Al lugar! Pueblo, 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 pueblo ¡Gracias!